Mira nomás que rica ensalada. Hola, gracias por estar en Cocinando con Mamadita y hoy traigo una receta, mira, bien rica y bien deliciosa. Voy a hacer una ensalada de papa, bien sabrosa. Aquí vamos a estar comenzando a hacer la ensalada de papa. Se coce la papa, se corta en pedacitos, se pela y se corta. Hay veces que yo no la pelo, la papa, pero hay veces que sí, en esta ocasión sí la pelamos. Y esta ensalada de papa lleva como cinco cucharitas de sal. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y si crees que le falta más al rato, pues se le echa más. Y aquí se le va a echar también tres cucharitas de pimienta, yo lo calculo siempre. Una, dos, voy a echar cinco. Tres, cuatro, cinco. Un cálculo más o menos. Y después de eso, ya nomás se comienza a mezclar. Pero le vamos a echar este riquísimo apio. Mi receta completa está en Cocinando con Mamadita. Tú puedes ver ahí cuando voy cortando el apio, cuando voy cortando todo. Pero mira, esto ya lo había cortado y se lo echamos. Aquí ya cortamos dos, dos bonches, dos ramos de apio. Mira, bien bonito. Y aquí partimos todo un botecito de pepino. Se lo echamos de un pico. Y aquí, quince huevos. Perdón. Oye, qué poquito. No son quince, son treinta. Qué bárbaro, mira. No, hombre, no. Bien poquito que se hizo. ¿Qué tamaño estarían los huevillos? Pero bueno, treinta huevitos. Huevos cociditos. Ya nomás se cocen por unos diez, quince minutos al hervir. Se parten y se le echa ahí. Luego esto va a ser la misma táctica de los coditos. Mira, no le hago así, si no se hace papa molida. Y no quiero papa molida. Quiero ensalada de papa. Esta se voltea. No nomás la voy, ya se voltea la papa. Mira. Te vas hasta abajo y luego para arriba. Y luego después de eso, le echas la mayonesa y la mostaza. Ahorita sí le puedo echar la mostaza. Pero mañana le voy a echar la mayonesa. Porque la mayonesa es muy peligrosa. Si se la echas y luego no te la comes rápido o corre peligro. Es preferible echarle la mayonesa el día que se la van a comer. Y aquí le echamos la mostaza. Y aquí le echamos la mostaza. Es casi, casi la mitad de un bote de mostaza. Ya nomás se le mezcla aquí la mostaza. Esta receta es una receta que casi nunca la compartía yo con nadie. Y la gente me decía, denme su receta, denme su receta. Pero yo no quería dar mi receta, mira. Y nunca se la daba nadie. Pero ahora ya está en todo el YouTube. En Cocinando con Mamá Vica. Si te vas ahí, ves la primera receta que puse de ensalada de papa. Ahí se ve donde estoy cortando el huevito, el apio y todo. Hay una táctica, una técnica, que si le haces así, para que la papa no se te haga papa molida. Y así le hacemos mañana cuando le echemos la mayonesa. Nomás se agarra y se voltea así. Le echo pimienta, realmente nomás palito. Y mira nomás qué rica y qué sabrosa quedó esta ensalada de papa. Pero esta ensalada de papa ahorita no tiene mayonesa. ¿Y sabes por qué? Porque esta chulada, deliciosa, va de viaje. De Houston a Nuevo Belaredo, México. Esta ensalada va para una fiesta. De que una persona muy especial cumple años. Y se le hizo desde Cocinando con Mamá Vica. Y va a probarla porque a ella le encanta. Le queremos decir feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. A mi hermana en Cristo, Angélica Guerrero. Dios la bendiga, hermana. Y esta ensalada. Esta ensalada, como va afuera del pueblo, no se le echa la mayonesa. Porque si no, es preferible echársela a la hora de la hora. Mañana esta ensalada se llega allá a Nuevo Belaredo. Y se le echa sus siete a ocho cucharadas de mayonesa. Y la van a disfrutar con una riquísima ensalada de coditos. Que también están Cocinando con Mamá Vica. Y unos riquísimos frijoles Ranch Style Beans. Que son frijoles pinto con una mezcla que yo hago. Que ahí está mi receta. De mí, de la estará riquísima y sabrosísima. Y luego unas costillitas de puerco, de res, sin hombre, cállate. Una comida riquísima. Que hasta ganas me están dando de ir a Nuevo Belaredo mañana. A lo mejor yo también me animo. Pero bueno, vamos. Vamos, disfruta con esta ensalada de papa. Gracias y Dios te bendiga. Gracias por estar en Cocinando con Mamá Vica. Recuerda, suscríbete, dale un like y compártelo con quien tú gustes. Gracias y Dios te bendiga.